¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién puede pensar en octubre sin pensar en el mes de las brujas? Yo definitivamente no puedo, así es que aquí hice mi portada digamos estilo Halloweenesco y lo primero que hice fue marcar el mes de octubre para tomar las medidas, me ayudé de un cuaderno de cuadro grande y después lo pegué como referencia para ir recortando las letras, digamos que es como un tipo de carta pop para que ustedes se den una idea Ahora siguiendo la plantilla lo que voy a hacer es ir recortando con el cúter, voy a respetar las marcas que se ven arriba y abajo de la letra se puede ver ahí el contorno un poquito más oscuro Ahora al retirar la plantilla voy a empezar a quitar todo el sobrante para que queden solamente las letras que marque La portada de este mes lo que quiero que retrate es la manera tradicional de como se adorna Halloween Las calabacitas, luces, pues el color negro A ustedes ya van a ver como termina esto Y por otro lado la planeación, pues vamos a utilizar todos los elementos digamos de misterio y terror de los dibujos animados Me encantó, ahorita estuve en cuarentena de estudio Ghibli, estuvimos viendo muchísimas películas de estudio Ghibli aquí en la casa Así es que pues me encantaron los Kodamas, así es que también los incorporé Pero aquí vean ya estoy haciendo los dobleces para poder empezar a pegar y hacer toda la portada No nos vamos a adelantar, así es que vamos a recortar los sobrantes de la carátula La quitamos, hacemos los dobleces, le ponemos cinta doble cara y lo vamos a pegar directamente en el cuaderno Aquí la única magia para hacer una carta pop-up es pegarlo y ver muy bien en donde queda digamos la parte de arriba Como para que no quede estirado y a la hora de que doblemos o extendamos el cuaderno se rompa la hoja Aquí como se pueden dar cuenta, bueno pues tanto abierto como cerrado nos va a quedar perfecta la medida Ahora nada más vamos a poner el calendario Y ahora voy a aprovechar para estrenar estos colores que me regalaron Estos son de Miniso y más adelante les voy a mostrar donde abrí todos estos regalitos que me dieron Y más de papelería bonita, así es que no se lo pierdan Ese video espero subirlo muy pronto, así es que por favor velo Y por lo pronto pues bueno me gustó el resultado, se ve un poquito digamos entre infantil y coquetón Me gustó bastante Y ahora vamos a comenzar con la planeación Obviamente no podía pensar en nada mejor que Harry Potter, soy una gran fanática de la saga Y me encantó esta idea para hacer el Mood Tracker Vamos a utilizar a Dobby Este elfo doméstico que está libre gracias a Harry Potter Entonces vamos a empezar a dibujarlo La verdad es que quedé fascinada con los super tips de Crayola Yo no entendía por qué la gente se emocionaba tanto La verdad es que es la primera vez que los utilizo ya en forma, sobre todo en dibujo Y me encanta, la magia de estos plumones no es la punta, no son los colores, la variedad y todo que son muy buenos La magia de esto es que no traspasa la hoja Yo estoy utilizando hojas que no tienen mucho gramaje Y no traspasa nada, de verdad estoy contentísima con el resultado Y bueno pues se los super hiper recomiendo Y ahora si nos vamos a ir directamente a la planeación semanal de este mes Pues quise utilizar diferentes diseños como van a ver más adelante Y el primero se trata de Estudio Ghibli Me encantó poder plasmar en estilo chibi a estos personajes A los espíritus del hollín, a los espíritus del bosque También al sin cara, sin cara o sin rostro, no sé cuál es la traducción aquí en México Pero igual me encantó Y este, yo creo que es mi personaje favorito ahorita de Estudio Ghibli Y me encantó el viaje de Shihiro Yo era una película que no tenía así como que muchas ganas de ver Incluso pensé que iba a estar aburrida La verdad es que me trago completamente mis palabras y me encantó Incluso la vi con mi mamá, a mi mamá también le fascinó esta película Ahorita el pollito y el bebé transformado También son de mis personajes favoritos Me gustaron muchísimo Y definitivamente esta planeación no es nada, nada adulta La verdad es que aquí sí saqué mi lado infantil Y no me importa, me gusta mucho Halloween Aunque de niña yo recuerdo que no, pues no era así como que muy popular Yo nunca salí a pedir dulces Y hasta que estaba bastante grande Bueno, se hacían reuniones en la casa y ya estábamos conviviendo Así como tipo Halloween Pero ya éramos bastante grandes Pero yo recuerdo que de niña no salí nunca a pedir dulces Ni calaverita, ni nada Era más como que la tradición de estar con la familia Sobre todo el día de muertos que se viene De verdad, esa fecha es mi número uno Y aquí, bueno, estoy complementando los super tips de Crayola con colores No sé si se acuerdan los que yo les había recomendado Me encantaron esos colores Así es que los sigo usando Para la segunda semana voy a utilizar más que nada siluetas de algunos personajes O de algunas cosas que son como que lo más clásico de lo clásico Para representar en Halloween Tenemos los gatitos negros Obviamente no podía faltar Si no más ya se enoja Y aquí vamos a ir coloreando con los super tips Les digo que ya como que me relajé Porque no traspasa nada Entonces pues decidí también seguir coloreando con ellos Pensé en utilizar un poco más los colores de madera Pero al ver el resultado con los super tips Pues aquí está Ahora vamos a hacer un murciélago Y vamos a utilizar también para hacer un caldero El color negro Y voy a hacer a Frankenstein Y a la novia de Frankie también Me estoy dando cuenta de que de verdad Si trabajo con un reguero a veces de los plumones Así es que más adelante vamos a hacer algún organizador Para estos plumones, colores y todo lo demás Porque cada vez tengo más cosas Y pues hace falta orden en este escritorio Dios mío Este fantasmita no me di cuenta Sino hasta que lo empecé a colorear Pero siento que se parece muchísimo a Gasparín No sé si se acuerdan de Gasparín El fantasmita amigable Yo me acuerdo que lo veía de niña en caricatura Y después sacaron la live action Y pues esa película sí la vi Pero no me parecía así tan buena Como la serie animada Me gustaba muchísimo más la serie animada Aunque la película pues sí tiene sus cositas rescatables El shippeo con la niña me gustó muchísimo Pero pues no, la verdad es que no es el hit de películas Para los contornos de cada semana Vamos a utilizar diferentes colores En esta semana yo quiero utilizar el color morado Y nada más para ir separando cada día Y bueno, como vamos a utilizar el mismo procedimiento Para las otras semanas Ya no se los voy a mostrar poco a poco Y pum, aquí está el resultado Esta es la semana que acabamos de hacer Nada más puse los días conforme calendario Y nos vamos con las villanas de Disney Obviamente villanísimas chicas Porque los chicos no les llegan a estas villanasas Y última semana Nos vamos a ir con las películas clásicas de terror Aquí vean Comenten cuál es su villano favorito De todos Ya les muestro el resultado tal cual Mood Tracker La portada Las semanas Aquí estoy dejando un par de hojas Porque vamos a hacer algunos dibujillos Este es el lienzo de tela que estoy dejando Este es el Dobby hermoso Me encantaron sus ojos así súper tiernos Y vean sus calcetines Hacimos 31 calcetines para cada día Aquí tenemos la versión Ghibli De el mes de octubre Ay no amo el sin cara De verdad lo amo Tenemos también ahí a los espíritus de Lojin Y la máscara de la princesa Mononoke No sé, creo que sí se consiguió ese efecto Chibi y bonito Ahora acá tenemos algo muy sencillito Que eran las figurillas Todavía no domino eso de pintar con plumones Pero el resultado ahí va Este de las villanasas Obviamente Maléfica y el Cuervito Tenemos por acá Isma La corona de la reina roja La reina malvada de Blancanieves A Úrsula El Garfio Por este lado tenemos a los villanos de las películas Yo puse aquí a Hannibal Lecter Muchos a lo mejor no lo conocen Porque no es tan tan popular la película Pero a mí me encanta Tenemos a Pinkhead A Jason A Freddy Krueger A It A la máscara aquí de este De Scream Y a la niña del aro Y así bueno Aunque voy un poquito atrasada Vamos empezando con la planeación de octubre Espero que les haya gustado Déjense por favor un like Compartan este video Sobre todo porque son hermosos Estos personajes chibi Suscríbanse si no lo han hecho Y les mando besos tenebrosos De bruja En este hermoso jalo Mua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!